Recibe Arturo Núñez la adhesión de destacados ex funcionarios priistas encabezados por Jaime Mieriterán. Villahermosa, Tabasco, 25 de abril. Arturo Núñez Jiménez recibió este miércoles la adhesión a su proyecto político de alrededor de una treintena de destacados ex priistas encabezados por el ex aspirante al gobierno de Tabasco y ex secretario de salud, Jaime Mieriterán Suárez, quien expresó todo su respaldo al candidato de la izquierda tabasqueña, porque estoy convencido de que representa el mejor proyecto para contar con un mejor Tabasco. Creemos que esto es posible y hemos buscado alternativas. Creemos que hoy la alternativa a la esperanza la representa. Creemos que tiene su proyecto y queremos buscar, contribuir, aportar a este proyecto. Mieriterán afirmó que, con este respaldo a la candidatura de Arturo Núñez Jiménez queremos aportar y contribuir sin un afán protagónico. No buscamos cargos de elección popular ni espacios políticos, sino el progreso de Tabasco. Anunció también que renunciará a 20 años de militancia dentro del PRI y dejará la presidencia de la Fundación Isabel de la Parra. Por su parte, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco agradeció la confianza a su proyecto y manifestó que estas adhesiones le honran y comprometen a trabajar más fuerte para sacar al Estado del estancamiento en que se encuentra. Durante el evento de adhesión política, el abanderado de las izquierdas locales recibió el apoyo de más de 60 líderes de organizaciones civiles, sociales, no gubernamentales, burócratas, organizaciones sindicales, de productores, comuneros, ejidatarios y ganaderos de los 17 municipios del Estado. Yo sé que en esta batalla vamos a estar por encima de camisetas partidistas. Las tenemos que usar porque así está organizada la democracia moderna a base de partidos y lo hacemos con mucho orgullo. Ustedes saben que yo tuve la camiseta del PRI muchos años y por decisión propia del ejercicio libre de mis derechos políticos, hoy tengo con orgullo la camiseta del Partido de la Revolución Democrática. Lo que nuestro Estado requiere es de la unidad y participación de todos los tabasqueños que amen a su tierra y deseen que salga delante de los muchos problemas que enfrenta, agregó, ante líderes agrónomos, veterinarios, historiadores, ganaderos, economistas, agricultores, activistas sociales, médicos y maestros, advirtió al respecto que la tarea que viene es tan difícil que no la puede desarrollar un solo hombre, sino que requiere de todos quienes estén comprometidos con el cambio verdadero, por lo que cada quien tendrá que asumir una responsabilidad en la reconstrucción de Tabasco. Por tanto, es evidente que sacar adelante al Estado será tarea colectiva, remarcó Arturo Núñez luego de ponderar de todos los ahí presentes que hayan tomado la determinación de apoyar su candidatura en plena libertad y uso de sus derechos políticos, lo cual tomo como un apoyo a un proyecto comprometido por Tabasco. Como un apoyo a mi persona, pero sobre todo como un apoyo a un proyecto comprometido por Tabasco. Sé que esa es la razón, esa es la razón por la que ustedes están aquí, y yo reitero ante ustedes ese compromiso. Escuché a un par de los oradores que hicieron uso de la palabra en su respectiva presentación, diciendo que me daban su apoyo incondicional. Se lo valoro, sé con el espíritu que lo dijeron, y lo aprecio entrañablemente. Pero yo quiero pedirles a ustedes y a todos los tabasqueños, que ni a Arturo Núñez ni a ningún otro político le demos nunca más apoyos incondicionales. Hay que dar apoyos condicionados a resultados, porque no puede ser que solo hablemos de mundos paradisiacos durante las campañas electorales, para luego, pasadas estas, volver a la terrible realidad.